Cerrada desde 1993, la antigua Estación del Norte, situada en pleno centro de la capital, volvió a la vida a finales de 2019, convertida en el gran teatro caizabán Príncipe Pío. Durante estos casi 20 años sufrió un triste abandono y, tras un minucioso proceso de restauración, ha resurgido ahora convertida en un espectacular y lujoso auditorio, que, aparte de brillantes musicales, acoge eventos corporativos, estrenos, ruedas de prensa, entregas de premios. La modernidad del hierro y el cristal de sus elevados techos se combinan manteniendo la esencia de los detalles art déco y neobarrocos de su decoración. Un espacio diáfano y versátil de gran capacidad. Aforo en formato teatro para más de mil personas. Un espacio único y emblemático, abierto a infinidad de posibilidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!